¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en su serie Brode BG Master Race, esta vez jugando Spider-Man en su versión remasterizada y antes de continuar permítanme presentar a mis amigos que me acompañan hoy en este videazo ¿Cómo estás Tierra? ¿Cómo están amigos? Oye, muy bonito, este... Qué padre, ver a Spider-Man, al Spider-Man y obviamente también fiel a esta serie, el buen Asher ¿Cómo estás Asher? Con mi mandíbula en el suelo, viendo esta versión padrísima porque si bien habíamos gozado de una probadita de Ray Tracing en la versión de PlayStation 5 me impresiona muchísimo lo que es posible utilizando la compu que tú mismo armaste, Adri Efectivamente, sí, muy contentos de jugar Spider-Man en su versión, como ya mencioné la mejor versión de Spider-Man actualmente Híjole güey, si no estoy jugando la mejor no soy nadie Nadie eres nadie, güey, qué diferencia tiene con mi Play La de mi Play 5 se ve suficiente para mí Eso es lo más importante amigos, para ustedes lo que se vea chingón pero hay algunas mejoras, ¿no Miadro? Que tienen que ver con el rendimiento de esta versión comparada con la de PlayStation 5 Efectivamente, justo mencioné al principio, estamos jugando la versión remasterizada que recuerden, se estrenó y acompañó el lanzamiento de PlayStation 5 junto a Miles Morales Como esta versión, pues completa, definitiva en su momento Después, más adelante, pues ya pasaron estos años, llega a PC ahora, incluyendo todos los DLCs pero ojo, nada más es el primer Spider-Man, estamos hablando del de Miles Morales Este también va a llegar, ¿no? Pues hasta ahora, yo creo que sí, Tierra, pero nada Tienen como un fuero, ¿no? Tienen como un tiempo Son como dos años Dos añitos Pero yo creo que según yo sí lo confirmaron A mí se me hace una idea genuinamente buena el tema de que estos títulos lleguen a más gente Yo creo que al llegar a Steam, pues es un mercado que probablemente en algunos coincida, pero no en todos Sí, definitivamente, obviamente si ustedes no han jugado a Spider-Man van a querer entrarle desde este momento a esta versión Pero pues aquí cabe mencionar y hablar de la parte técnica e importante La versión remasterizada en su versión de PlayStation 5 que es una opción de entrada muy recomendable Puede soportar un modo gráfico en 4K con Ray Tracing a 30 frames por segundo o un modo rendimiento a 60 Obviamente sin Ray Tracing Que le limita el Ray Tracing Exactamente Pero si ustedes llegan a la versión de PC esta y tienen el equipo mamadísimo como la PC que armamos aquí en BroDBG Master Race van a poder tener estas opciones 4K con Ray Tracing a 60 E incluso Ambillón Exactamente, ustedes pueden tener una versión con el Frame Rate Desbloqueado Pero obvio, pues eso ya necesita de un equipo Que aguante Considerablemente poderoso ¿Cuántas veces vas a decir Overclock? No, fíjate, Tera, que a mí el Overclock me da miedo ¿Te da miedo Overclock? Yo también tengo miedo de Overclockar En pies pilo hacía, pero... Sí, a mí sí me da un poquito de miedo todavía Pero pueden hacerlo Ahora sí, como... Pues prácticamente les tenemos que recomendar aquí Que pelirrojazo Pero hasta radioactivo, ¿no? Oye, por acá checando Miles Morales llegará en otoño Ah, mira, ahí está Ahí está el dato Tendremos video también En unas semanas, tal vez Mesecitos, tal vez Mesecitos También va a estar aquí en BroDBG Master Race Porque sumado a que el juego está cabronsísimo La versión definitiva también es un juegazo De la biblioteca del PlayStation Es uno de los, yo diría, emblemáticos Probablemente es el first party de PlayStation Más vendido Sí, es de los más vendidos Sí, la consola Y creo que también algo que es importante mencionar Es que mucha gente probablemente cuando vea esta versión Pueda mencionar cosas como Yo no noto diferencias Y creo que eso es lo más importante No, así se nota Por ahí el Ladra hizo el experimento así De prender su PlayStation Y ponerlos lado a lado Obviamente en el día se nota Pero cuando juegas de noche Que claro Se nota mucho más por la iluminación Y por las luces Y ahorita que se ve el trajecito de Pitcher Así que ahí dale skip Ya sabemos Ya le chingaron el varo Al doctor Octopus Sí, aquí recordemos que Pues la historia Sin espoliarles tanto Esta se centra en uno de los mejores arcos De la historia de Spider-Man Que es como prácticamente el surgimiento De los Sinister Six Y aquí Sin espoliarles todo Pues ya pudieron ver un poquito De cuando el Doc Octavius Se pone un poco Se empieza a corromper Diría yo Se empieza a Sí, pues es que ahí Norman le quitó los fondos Para sus investigaciones Y pues Ni pedo Exactamente Mira, ahorita aquí tengo el traje El original Pero permítanme Que me parece el mejor, güey O sea, el traje El traje de Spider-Man Chécate cuál le gustaba A mí me gusta que parezca como Tain Sí, me gusta mucho Pero les voy a confesar Que siempre he sido fan Y disfruto mucho más De jugar con el de Andrew Garfield Este traje No sé por qué Neta me vuelve loco, güey Sí, es de flaquillo, ¿no? Me encanta Aparte ese Spider-Man Está hecho Mira, ahorita desbloqueamos aquí Otro de los loquísimos Recordando y hablando Técnicamente del juego Pues aquí están los Artilugios Que son estos gadgets Con los que Spider-Man Se puede ayudar Ahorita tengo subido El lanzatelarañas Que es el más Común Vamos a subirle un poquito El nivel Sí, estás como en un Periodo de introducción No, post-periodo De introducción Del juego Exactamente Sí, ya avanzó un poquito Porque ya Para este punto Ya está limpiada Ya está limpia toda la ciudad De todos estos sidequests Y ya limpie también El tema de Las bases de Kingpin Entonces recuerden Que pues también Al ser un mundo Abierto Y tienen un chingo De chamba por hacer Hablando un poquito Miren, aquí está el mapa Ya está lo que les digo Ya están todas las mochilas Ya están los lugares Sí, para que te aparezcan Todos esos Tienes que avanzar En la historia Ajá Mira que hay una guarida De Fizz Vamos a pelear a esto No, y también algo Que vale mucho La pena mencionar Es que El Ray Tracing Para atrás Si necesitas de forzarlo A algo Que a huevo Lo tengas que notar Pues donde lo vas Mejor lo vas a notar Es en Cómo impacta A todos los elementos Que están en pantalla Con que la luz Pues rebote De manera Natural No puedo decir Perfecta Pero sí un poco Más correcta De lo que sería Utilizando Otro tipo de métodos ¿No? O sea Hay un montón de cosas Que creo que El Ray Tracing Puede mejorar Y es en cómo Una imagen Se siente Como si las cosas Realmente estuvieran Interactuando unas Con otras En temas de reflejos Totalmente De luz En temas vivos Por ejemplo El simple hecho De ponerte Junto a una ventanita Y que se vean Los reflejos De todo Lo que sí está Dentro del juego Usted envuelve Un poquito más En la experiencia Miles Morales Es todavía más obvio A la hora de Ándale Más intencional Sí Porque pues obviamente También era como Un tech demo De lo que podía ser El Playstation 5 De lanzamiento Y lo más impresionante Es que se mantiene Como el tech demo Yo diría por excelencia Después de Astrobot ¿No? O sea Probablemente ¿No dirías Ratchet También por ahí? Ratchet Ratchet ya Y Horizon Se sienten todavía Más avanzados Sí Pero por ejemplo Cosas como El Astrobot También hacen Como ver De qué es capaz Tu Play 5 En este caso Creo que lo que está chido Es que Pues la Master Race Se trata acerca de eso ¿No? De tener una compu Que pueda Rebasar los límites Que le da A una consola Preestablecida Los Ver hasta dónde La compu Que armamos aquí Pues está trabajando Probablemente a full No y ojo Hay tarjetas aún más nuevas Sí O sea Pero definitivamente Creo que la 3080 Es como un Benchmark Podríamos decir En el cual Eventualmente Va a llegar a ser Como una norma No sé si tú También lo sientes Así Adro Sí Definitivamente Porque claramente Todas las compañías Estudios Están impulsando Por esta tecnología Sobre todo Con estas experiencias No diría yo Hiperrealistas Pero que buscan Acercarse Como tú mencionaste Al comportamiento De la luz De una manera Más natural El ray tracing Obviamente Cada vez se va a poner Más Mamadísimo Sí Y también Muchos de los juegos Ya gozan De tener Los beneficios Y soluciones Que da el ray tracing Para la representación De cómo la luz Rebota en los materiales Entonces Es padrísimo El tema del ray tracing Porque definitivamente Las escenas Se sienten un poquito Más vivas Pero también Los métodos En los que llegan Otras plataformas Llámese Un Playstation 4 Un Playstation 5 O inclusive Otras tarjetas Que no necesariamente Sean RTX También Hacen un trabajo Por presentar Algo Pues muy Decente ¿No crees? Muy bien logrado O sea Como tú mencionas Existen varias técnicas De iluminación Que han Sacado la chamba Se podría decir así Sobre todo Como mencionas Las consolas Ya lo hemos dicho aquí La ventaja Va a ser la estandarización De mucho de este Pues esta Cuestión gráfica Esta cuestión visual Pero Lo que yo creo Que también Es aplaudible Es que existan Estas versiones Para los que Quieren dar ese salto Por encima ¿No? Entonces como mencionas A este A ese trajecito A otro le gusta Porque ve como se ve El reflejo En la telita Este es justo Lo que iba a destacar Y tierra latino Cuando como mencionamos Hace un poco Yo hice la comparación Con la versión De playstation 5 Porque dije A ver ¿Dónde está Lo más destacable? Chequen para empezar Esos reflejos de agua Pero como menciona tierra Existe algo particular En los trajes de spiderman En la versión Remasterizada de pc Que son esos brillos Que contornean Como los músculos Que contornean La pierna El codo Que la verdad Es que Si bien la versión De playstation 5 Los tiene Visualmente En En los entornos En spiderman No siempre están presentes Mira ponte el de abajo El doradito Vamos a probar este Este es de la más reciente Y también Por ejemplo Playstation Studios Y su obsesión Con el detalle Es algo que Los ha diferenciado Yo creería No digo que es exclusivo De ellos Pero si creo que Para Playstation Studios Ha sido como Un énfasis El tema De como los materiales O el nivel de detalle Al que puedes ver Los materiales Ya sea en un Photo mode O en un ángulo De la cámara O sea como que Siempre ellos Tratan de hacer Que la diferencia De sus juegos Sea que Como están Representados En tema De la calidad De las texturas De que la tela Se sienta Como Se vea Como tela Que los elementos Metálicos Del traje También reboten Como esta O sean correctos Con el entorno Y la iluminación Del entorno Sombras y demás Creo que eso Es chido Y creo que Está perfectamente Adaptado A todas Las diferentes versiones Y lo chido De la Master Race Es que inclusive La banda Que no tenga Una 3080 Puede disfrutar De también Algo muy similar A la experiencia De Casera Por ahí le decíamos Que tal vez De la serie 30 de tarjetas Es donde están Las experiencias Más chidas Sí Sí, sí Definitivamente Y ya de ahí Pues tendrán que Ustedes medir Pero hay otras Más budget Que también te permiten Hay unas más budget Y seguramente El juego corre perrísimo Y lo veríamos No sé No es por comparar Pero tal vez lo veríamos Como un Play 4 Probablemente Sí, exactamente Como menciona Tierra Sí cabe destacar Por ejemplo Una serie 30 Hablando de una 3060 Podrían tener Una experiencia Full HD Bastante suficiente Si quieren saltar Como al 2K E incluso un 4K Con ciertas limitaciones Ya hablaríamos De una 3070 En adelante Pero definitivamente No hay O sea Lo que hace también La versión de PC Es que ahorita Les estamos mostrando Con Pues prácticamente Una versión Que no está Que no está Escatimando En recursos Pero también Ustedes pueden Pues es la magia De la Master Race Lo hemos hablado Digo también Creo que Ahorita que estaba Viendo tus settings Estabas utilizando Super Sampling Estabas Utilizando el DLSS Que también Eso ayuda muchísimo En temas de rendimiento Porque Pues básicamente Estás poniendo El énfasis En otro tipo De tareas En lugar De tener Una resolución Nativa Y se está Llegando A esa resolución Vía otros Métodos Que optimizan Todo Para que Pues tú Puedas Tener tal vez Un mejor rendimiento O tal vez Puedas verlo Un poquito Más fluido Y pues esas son Ventajas Que tiene El utilizar Una tarjeta De NVIDIA Creo que Aunque Aunque hay opciones Que también Intentan Hacer Lo mismo De otras maneras Creo que El DLSS Para mí Se sigue Manteniendo Como algo Que De cierta manera Aunque no lo hayan notado Todos Creo que Revolucionó La manera En que jugamos La manera En que podemos Nosotros Configurar A gusto Personal Cómo se ven Estos juegos Empezó con Death Stranding Y la chingada Y creo que Ahorita que Lo estamos viendo Ya Con juegos De Playstation En PCs Creo que Es una Una combinación Súper ganadora Lo veíamos Desde God of War También Cuántas veces También el fan De los videojuegos Era como de Tengo PC Y nunca voy a Poder jugar Exclusivas Pues ya Afortunadamente Como que eso Se acabó Como que la PC Está la exclusiva De Playstation Pero sale en PC De repente Por ejemplo Cuando Estamos hablando Aquí en México En México Tenemos una situación Que probablemente Un Playstation 4 Es algo muy común O sea Tener un Playstation 4 Es algo que Que nosotros Damos por hecho Que vamos a una plaza O a un Este Liverpool Lo que sea Y tú puedes Comprar juegos Pero Si nos vamos Fuera de nuestra Burbuja Que es México Nos damos cuenta Por ejemplo Yo cuando hablaba Con brasileños Argentinos Y demás Era más difícil Conseguir juegos Esos güey se invirtieron En una compu chingona Claro Y así jugaban ¿No? Sí porque Conseguir console Estaba más difícil Sí en México Sí en México Pues güey Estamos muy acostumbrados A que Playstation Xbox Este Nintendo Sean Las maneras En que jugamos Porque Los juegos Están en todos lados Y estamos pegados Al gabacho Sí la entrada De como dice Tierra de juegos Pues es más Eficiente No es la misma Situación en todos Los países Güey Y que estos juegos De Playstation Studios Lleguen A toda esa banda Independientemente De que tengan acceso A juegos físicos O no Creo que es algo Que las PCs Abren las puertas Para banda Que tal vez la usa Para chambear Para editar videos Probablemente chambea Y después Se echa su Un rato de juego ¿No? Ahora Y antes Te digo que antes El problema era como Y pues Spiderman Pues nunca va a llegar ¿No? Esa era como Un parte de la idea Y ahora Ya está Nunca digas nunca No casi No todo No quiero decir todo Pero muchas cosas Gracias a la tarjeta Güey O sea Ahorita Nosotros no estamos Usando ninguna Capturadora Porque La compu Está capturándose sola Para personas Que quieran crear Contenido Como nosotros O que quieran Streamear Que estén en Twitch O que sea lo que sea Güey El que tu compu Solucione todo Sin necesidad De una tarjeta Capturadora Hace toda la diferencia ¿Por qué? Pues porque todo Lo hace más Práctico ¿No? O sea básicamente Si acaso la banda A veces le conecta Un segundo monitor O cosas así Y pueden estar jugando Su Spider-Man Streameándolo En Twitch Güey En donde ellos quieran Y creo que ese tipo De cosas Pues son decisiones Que si tú Te quieres como Dedicar a eso O quieres hacerlo Por hobby O lo que tú quieras Pues si consideralo ¿No? O sea una compu Es una herramienta Multitask Cabrón Sí O sea Hay mucha gente Que tal vez la tiene Solo para jugar Pero en un mercado Como México Probablemente Pues la compu Que tienes para jugar Es la misma Que en la que chambeas Y en la misma Que Muy cierto Haces zoom Para tu oficina Y es la misma O sea es todo ¿No? Y la que haces tus renders Porque eres un diseñador Este Industrial Para que vean Este poquito Me llamo Carmen El cambio a la noche ¿No? Sí Ahorita que cambié de traje Hace rato Asher mencionó Algo muy importante También del trabajo De Insomniac Y de Playstation Studios Como la atención Al detalle Creo que es muy notorio Que cuando cambié de traje Y si ustedes recuerdan Este traje de Tom Holland Es como una tela Más opaca Es una tela más mate E incluso me gusta mucho Cómo se comporta Ahorita lo vamos a comparar Para que vean Un detalle Que Tierra probase Un ratito Con el traje original De Tobey Maguire Entonces para que vean Como ese tipo de trabajos Miren Miren los reflejos Son un poquito más Sutiles Diría yo El Depth of Field También del fondo Está muy cabrón De que se boquee Todo lo que está Ajá Y también Está ahí El Dove Mira ve ese traje Este es el de El de Tobey Maguire El de Tobey Y vean ahorita El comportamiento Quiero que vean El comportamiento De las líneas De los hombros Que prácticamente Son detalles Más luminosos Más plateados Basados enteramente En la geometría Que está en pantalla En una versión abstracta O sea No es No es Por ejemplo La manera en que se soluciona Con Screen Space Reflections Muchas veces tiene que ver Con que una imagen Se renderiza Y simplemente Se replica Esa imagen Cómo se interpreta Por Podríamos decir Pero en el caso Del Ray Tracing Lo que está pasando Es que No la misma cantidad De geometría Pero un número similar Está puesto En una Podemos decir Burbuja Está duplicado En un reflejo O sea No necesariamente Tienes A lo que se refiere Asher Es que Cuando se ve En el reflejo Véanlo Ahí está En el reflejo Es exactamente La geometría Que está representada Del taxi frente Pero Al mismo tiempo Solo las texturas Más Chidas Las tiene La versión Del mundo Que estamos viendo No, ya sé Un cálculo De lo que está más lejos Lo que está más cerca A qué le pongo más iluminación A qué le pongo menos detalle O sea Sí, sí, sí Si hay como toda una matemática Porque eso es El trazado de rayos El trazado de rayos Es toda una matemática De Cómo Interpreto Un mundo virtual Que podríamos decir Que es el mundo base Cómo lo interpreto En una ventana Cómo lo interpreto En un espejo Que es una versión Comprometida Del mundo real Por así decirlo Por ejemplo Es un ejemplo Muy burdo Pero me acuerdo mucho Con este juego De The Order Que salió en Playstation 4 Claro, claro Que justo al principio Del juego Entrabas a un cuarto Que tenía un espejo Y no te reflejabas En el espejo Simplemente era como Sí, como un blur Como un blur Puede ser un cubeman Para un cubeman Pero sí notabas Que era así como de O sea Es más Ni siquiera Si te movías No se movía En el espejo Solo estaba como una sombra En este caso En este caso hay una versión Bizarra del mundo Por así decirlo Anda, eso es lo que Mira, ahí lo puedes ver Ahí estaba reflejado Mi compadre Como un mundo 2 Pero dentro de Ajá, es un mundo 2 Comprometido Que tiene menor calidad En las texturas Digo, quién sabe, ¿no? Inclusive en PC Uno puede llegar A no necesariamente Ser un compromiso Puede ser algo muy Digo, obviamente Vas a poner a parir Chayotes a tu compu Pero pues Uno La Master Race Puede elegir Qué tanto compromete Exactamente Qué batallas quieres Combatir Casi casi O pelear con tu equipo El equipo que tengas Disponible en ese momento Simón Para mucha gente Esto puede parecer Un esfuerzo innecesario Porque consideran Que tal vez Una versión curada Como la que puede ser Una de Playstation 5 Es suficiente para ellos Pero Entendamos A la Master Race Como algo Que no necesariamente Quiere una sola meta No limit Sino que quiere Customización Quiere personalizar Su experiencia Exactamente Desde jugar Hasta trabajar En el mismo equipo Y eso es adaptarse Pues obviamente A todos los aspectos técnicos Que implica Tener una tarjeta Distinta Y eso pues Prácticamente También Está chido Porque es lo que nos permite Hacer este tipo De comparativas O sea también Tener experiencias Distintas Que no están Estandarizadas Con una consola Y vaya que También Por más que Veamos estos Juegos Como Benchmarks También entendamos Que Spider-Man A pesar de que Se sigue viendo Increíble Es un juego De hace muchos años Es de 2018 Efectivamente Ya estamos De Playstation 4 4 años Estamos hablando No es un juego reciente Y hay muchas maneras De hacerlo A mi me da muchísimo gusto Que Playstation Studios De repente Para todos los usuarios De Steam Para todos los usuarios Que juegan En computadora También Se convierte Como en buenas noticias ¿No? Es como Güey Que perro Que estos títulos Que antes solo estaban En Playstation Ahora también Tienen esta posibilidad De una nueva audiencia En estas computadoras Y creo que eso es Eso es lo más importante O sea Puede ser que Tarden años Si güey La exclusiva Tal vez para la consola Pues lo dejas Para las personas Que adquirieron Un Playstation Pero no te cierras A que solo ahí existe Totalmente Si totalmente Y eso Como mencionó Tierra Son buenas noticias Porque están cambiando Las cosas Y Playstation Lo sabe Y el mercado Exactamente Y Playstation Lo sabe Y creo que también Lo que me gusta Es que El mensaje está claro ¿No? ¿Quieres jugarlo De lanzamiento? Pues a real Consola Está ahí en la consola Y esa exclusiva En consolas Nadie te la va a quitar Y va a estar limitada Por lo que la consola ofrece Por ese estándar Exactamente Pero también no pasa nada Si decides esperar un poco Y jugar una versión Ni que no hubiera Mil mamadas Para jugar Para jugar Ya una versión Más avanzada Definitivamente Pero pues nada más Ahí ponen esas ventanas Ahí se ve Se ve el mundo bizarro ¿No? Por ejemplo El bizarro world Chequen la textura De las ventanas Se ve un poquito reducida Pero al mismo tiempo El tener Como ese reflejo Te hace sentir Que el mundo Realmente Es que se está existiendo Porque había juegos Que el reflejo Ni siquiera era el reflejo ¿Te acuerdas? Era un bitmap Ahí Pues digo Los juegos en 3D A lo largo de los años Han pasado por muchísimas etapas En las que han tratado De Truquear La manera en que Se ven Para que parezcan Que sean otra cosa ¿No? O sea Ya sea que las sombras Están precocinadas O ya sea que De repente Este Los reflejos Ni eran reflejos Era un cubemap Entonces Creo que Nunca va a parar ¿No? Nunca va a parar Esta representación De De la De la De la falsa realidad Simón Ándale Y de hecho También estaría chido Ver por ejemplo Esta experiencia Que hay de Matrix Claro Por más mierda Que está la La Pero ya la quitaron Pero Era el benchmark Era el benchmark Pero por licencias Y eso Creo que Ya no lo puedes Descargar Oye aquí El comportamiento De la luz Con la lluvia Sobre las superficies De los coches Muy destacable Yo siempre he pensado Que esos chingadazos Que le des Porque ya ves que Spider-Man No mata A los Monos Esos chingadazos Que mete Claro que matan Si no Te dejan Este Hiper malherido Si no Esa aventada Ese botezazo Si a mi me dan Un botezazo Está cabrón Y por ejemplo Para muchísimas personas Cuando vean Este gameplay Y tal vez Todos estos Detalles Que estamos destacando Pues probablemente Para algunos No lo consideran Como algo relevante A la hora De jugar videojuegos Pero pues Pero lo chido Es tener opciones Que existan Que exista Esa persecución Por el state Of the art Por hasta donde Hemos llegado En temas de Tecnologías De las cosas Que podemos tener En nuestras casas Para poder jugar Y creo que Esta Creo que NVIDIA Ha hecho la diferencia En que Precisamente Ahora tengamos Cosas que Ni en nuestros sueños Más remotos Hubiéramos esperado Tener En nuestros Escritorios Claro Que ahorita Que mencionas EnVIDIA Acabo de destacar Que también Gracias a la GeForce Experience Tienen La accesibilidad A una configuración Óptima Recomendada También por NVIDIA Simón Como curada Previamente Como curada Exactamente Que también En lo personal Son muy recomendables Porque claramente Va a hacer un escaneo De su equipo Y les va a dar Una configuración Que puede ser La más óptima Para aprovechar Prácticamente Sus componentes Oye también Nero yo quiero tener Al mismo tiempo Zoom Y este Puede Y Messenger Lo mencionaste Hace un poquito Pero también Destacar que esta versión Aumentó el trazado De la distancia De dibujo Comparada a la de Playstation 5 La de Playstation 5 A veces más lejos Lo incrementaba Considerablemente Pero aquí Esta calle Esta avenida Es muy Funcionada Para lo que quiero explicar Para que vean Que el edificio El puente Hasta allá Si se ve Y si ustedes Checan las versiones De Playstation 4 Playstation 5 Están un poquito Más limitadas Si 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 Y ve Ahí por ejemplo Los reflejos De los edificios Pues también Coinciden Con el panorama Que está viendo Invertido Pero ponte Ponte ese Este El negativo Es que no lo puedo hacer Me falta fecha de investigación Ah Ponte a ver Este El que Holland Holland Este Digo A mi el que más me mama Es el de la portada Porque se me hace Como unos Ponte El blanco Este O este El que quieras El que más refleje El que más refleje Porque probablemente A ver este tal vez Este es de los De Multiverse of Madness Que es con el que se trae A tus tíos Que incluso trae el detalle De tener ahí El guante Que le da Doctor Strange El guantelete El guantelete Sí Ahorita que estaba Que estaba Adro Mencionando Esto que tenía que ver Con Como la GeForce Experience Se puede ayudar A A configurar A configurar Creo que eso es algo Importantísimo Sobre todo Para la gente Que tal vez le abruma O le intimida mucho El estar configurando Cada chingadera ¿No? Yo soy uno de esos Güey Entonces O sea Tal vez son como Usuarios más tipo De consola Pero al mismo tiempo Les gustaría tener La mamadez De una Master Race Y ya con ese te dice Ponle esto Ponle esto Ponle esto Y va a quedar chido Y así vas a jugar chido Exacto Ese es parte de las ventajas Sobre todo de las tarjetas En vida Repito Y del GeForce Experience Además de como Los lineamientos Que ya mencionó ¿Qué misión es? Ah Es de las de Harry Este no refleja tanto A ver Vamos a cambiarle Vamos a poner Ponle el Dorado Ala ¿Qué es esto? Traje avanzado Blindado Está naquillo Está raro Está Power Ranger Ándale Ah está aquí el de Super Sentai Ándale Está medio Super Sentai Oye Harry Este Y que ya quiero ver Spider-Man 12 Para saber ¿Qué está pasando ahí Con Harry El sucio Exactamente Y sale Venom ¿No? Exactamente ¿Se supone que va a salir La Venom? Se supone O sea Es a Miles Y Wolverine Y Wolverine Ahí viene en camino También con Insomia Que nomás No nos olvidemos Sí Nomás que dicen Que van Pues van tranquilos No van O sea Pues obviamente El desarrollo De estos juegos Toma tiempo No es cualquier cosa Lleva su rato Aquí vamos a hacer Uno de estos Puesto que mira La calidad del aire Y controla la contaminación Ah Estos son Estos son de los puestos De investigación Ya vamos a poder Tener otros trajes Después de este No Pues si se ve Que ciudad CDMX CDMX Es el Coffee En el coffee 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 Que de hecho Pues Respecto a Lo que hablábamos También de GeForce Experience Ahí mismo Es donde también Pueden ustedes Este Presionando Alt Z Si no me equivoco Sí Salen unas herramientas En las cuales Ustedes pueden Definir Si toman un screenshot Si toman video Si empiezan a capturar Y si van a capturar Por ejemplo Tal vez Quieren que capture En 1080 Y no capture En 4K Tal vez Si quieren que esté En 4K Contaminado Está hiper Contaminado Y todavía Cada que se impulsa No Pues ya está Puerquísimo Ahí Ya es Escape de Nueva York Con Snake Please Que en cabrón Si vamos a subir Desde acá Aquí nos pasamos No mames ¿Qué prendieron ahí? ¿Concripto? ¿Por qué? Imagínate respirar Esa caca No Todo el Una colía de cigarro Dice Manolo Ahí de la nariz Sí Pero está chido Porque tal vez Ustedes por ejemplo Tienen una compu mamada Pero si su stream Va a estar en 1080p No necesitan Necesitan Estar capturando En 4K Y La Obviamente Esta decisión La tomarían Respecto a que Si su disco O su almacenamiento Tiene el espacio Para poder capturar Tanto tiempo Y creo que El definir Todas esas cosas Son importantes Antes de De arrancar De arrancar Es decir En qué calidad En qué resolución Va a estar mi contenido Este Si va a ser un stream Pues no es Necesariamente Que tenga que estar A 2160p A 60 cuadros Por segundo O sea Claro Todas son cosas La compu te da La libertad De como tú quieras Verlo Compartirlo Este Si más bien Dependería de Por ejemplo En el caso de YouTube O de Twitch De Como te dejan Streamear Exactamente Porque ahorita Bueno en este momento 4K No No es posible En este momento Son eventos muy especiales Pero Como ya mencionaste Depende de Casi todos En 1080p 720p Todavía sigue siendo Un estándar Pero Ahora si estuvieran Capturando una reseña Pues tal vez Si ahí si valdría la pena Porque va a ser Un contenido editado El si subirlo En 4K Y lo que está chido Es que pues Los archivos que te da Como capturas Pues te los da En 2160p 60 cuadros Así es Eso está bien chido Que todo Tanto el juego Como la captura Lo esté haciendo La compu Solita Sube 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 Y ese Ese tipo de usos Pues son Muy atractivos Para personas Que se quieren Empezar A familiarizar Con Con estas cosas O que dicen A ver Yo quisiera Hacer Ese tipo de contenido Pero no sé Cómo Pues una PC Te abre las puertas A todas estas posibilidades Justamente Entonces Si consideren En algún punto Como todo Hacer ese upgrade Porque también Pues recuerden Y ya lo mencionaba Sher Esta carrera Por algo es la PC Master Race Va a seguir siendo Quien lo hace mejor Quien lo hace más rápido Quien lo hace No para Quien lo hace más óptimo Quien gasta menos recursos Exacto Entonces Pues sí No olvidemos ese tipo de Es una cooperativa Yo diría Necesaria El saber que una consola Va a estandarizar Y está bien Pero la Master Race Siempre va a dar La posibilidad De personalización Y de llevarla Al punto En el que ustedes quieran Muchos años adelante De cualquier consola Porque recuerden Que las consolas Son un compromiso Entonces Ese compromiso Probablemente Esté cerca De los 500 dólares Y pues una compu Puede rebasar eso Y más Casi casi Ahora sí que la cartera Va a ser el El límite El límite Ya ustedes sabrán Hasta dónde También en temas de vida Pues o sea Yo sé que Todos quisieran Tener lo mejor Para siempre Pero entendamos Esto como una Una carrera Que nunca para Y eso Pues lo más importante Es que a nosotros Nos funcione La compu Que sea una herramienta Para nosotros No necesariamente Tenemos que estar pensando En que si es la mejor Del mercado O que si no O sea Hay muchas maneras De jugar Spider-Man Y otros juegos Y pues qué chido Qué chido Que ahora Pues también Toda esta gente Que juega en PC Pues pueda tener acceso A estos clásicos De Playstation Exactamente Y más ahorita Que como mencionas Pues prácticamente También pongan Sobre la mesa Sus necesidades Y eso Les ayudará A resolver El equipo Que necesitan Con el presupuesto Que ustedes Ustedes designen Para ese tipo De equipo Si se llama Laptop de estudiante O sea La compu más Más madre O sea El chiste El chiste Es que haya Como todas estas opciones Que se adapten A diferentes presupuestos Y creo que en eso Ha hecho muy bien La industria De videojuegos En adaptarse A funcionar En diferentes Capacidades Definitivamente Mira aquí también Justo mira Destacar el tema De los brillos En la armadura De Si en las Coxings Es donde más Se nota mucho Donde más brilla Si exactamente Mira Sin querer Llegamos aquí Que de por si Ya se veía Mega impresionante Yo me acuerdo Cuando lo jugué En playstation 4 Porque fíjate Que cuando salió El play 5 Le di más prioridad A miles morales Porque era Pues el nuevo Pero que chido Que chido Que estos juegos Puedan tener Una nueva vida En nuevas plataformas Definitivamente Uy Si valía mucho La pena Y ve Platicando Y dando vueltas Y Si me alcanzo A pegar Y No Está mamadísimo No Uy Uy Pinche Shocker Pinche universidad De los guapos ¿Es Shocker el luchador? Si 100% guapo No No va Me va a alcanzar Ya Shocker Ya basta Ya Shocker Ya Cáete Necesito aventarle estas Pero No me acuerdo si Si explota Como su capacidad No mames No te dejan Como que necesitas Agua Creo que se Necesita alcanzarse Si Si Como que te da Un espacio Como el Ahorita Que queme sus Sus rayos Sus rayos Ahí Ahorita aquí Aquí Cuando explote esto Ahí Tómala Y ahí La puta Cera Y luego Corren otra vez Un repeat Y se le cruzó Ahí enfrente Como de Un spoderman El tema Del repeat Chingado Es que no siempre Se le Se le acaba Viste Si no Esa cabrón Y lo pelando Con traje blanco Se ha visto Una boda Ahí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pum Bachelard Ahora si Soccer 100% guapo No Cabrón Si me dio Uff Se nos lo cansa Ahí Se nos lo cansa Ándale Pendejo Tómame Ya Estas peladas Están increíbles Aparte Todos los materiales Se ven Mamoncísimos Y los dos brillosos Se ven chidos Si wey Que cabrón Natural cash Que son esas Atrapadas Ese reflejo Ahí en el casco Se ve increíble Oh Etapa 2 Ya lo hice mojada Está bien chido Que les arme Les hable por su nombre Ya Va a poner En mi traje favorito Póntelo Póntelo Ya para ir Cerrando Esta película Era increíble Amazing La 1 Amazing Spider-Man Fíjate que A mi me angustia mucho Amazing Spider-Man Porque Creo que es donde Más siento que Que Spider-Man Todos los sacrificios Que tiene que ser Para vivir Estas dos vidas No wey O sea Si siento que Como que Duele más Garfield Como que se siente Como Super víctima Donde más sufre Si Fíjate que si Si es donde más Porque en Tobey Al principio Este es como Como que es Medio de risa Estar echar desmadre Y ahora es poderoso Y todavía le echó El regaño El papá Y le dijo Wey Mantén a esta mujer Fuera de este pedo Tienes que columpiarte Y pasa lo pinche peor Wey O sea No mames O sea Es una peli Donde Todo el tiempo Te sientes Pues Te sientes La Pues Que el personaje Está pasando Por una situación Súper Súper Difícil Es generalmente Pura tragedia Porque aparte Desde la uno Pues en la uno El papá Y luego Y luego Stacy O sea A huevo A huevo Tiene que terminar Triste ¿No? Si Y Tom Holland Nos dio algunas felicidades Como pronto Pero Ya también Ya también La realidad Llegó Y se dio cuenta De que Pues Al ser un vigilante Pues sacrificas Tu vida Wey Y a tus seres queridos Es prioridad Literal A tus seres queridos Wey Si La elección Más grande Del tío Ven Pobre Spiderman Wey Lo pierde Todo Siempre Wey A mi Lo que me da Mucho gusto Es que siga Teniendo buen humor ¿No? A pesar De todo El sufrimiento A mitad De los chingadasos Se sigue Bromeando Con sus compas Ese render Está increíble Y que es Marta Si Ahí A los villanos Pues Está chido También Esta visualización De los villanos Es muy Tírale ese pedo De ahí arriba Si no No me va a dar Tiempo Me tierro Si puedes Si puedes Ay no mal Esquive Aún así A mi lo que También me sorprende Es la capacidad Que tiene Insomniac De lechura O sea Desde tiempos Del play 2 Ya era Como muy Güey Si a alguien Como que No No se le cerraba El mundo Y de repente Hacían producciones Con deadlines Muy reales Sin necesidad De estar moviendo Fechas Creo que era insomnio Sí Están muy cabrones O sea La capacidad Como estudio Que tienen De lanzar Juegos O de haber Hecho cosas Como Miles Morales Dices Verga Güey Como Logro Desbloqueado Preparémonos Que ahí viene Spider-Man 2 Sí En las cutscenes Te digo Que es donde Más luce La Master Raid Esos reflejos Chequen Esos reflejos De la patrulla Ay que así Se viera En tiempo real Es tiempo real Es tiempo real Bro Ahí están Mira Un vistazo A los A unos de los Sinister Six Hasta que Pues falta alguien ¿Verdad? Que sustituya Ahí ¿Quién es ese guardo? Ustedes sabrán Ahí Ya sabrán Quién fue Quién es Pero mira Pues aquí Con este Nos vamos a Despedir Este frame Para que vean Ahí los músculos Y chequen El poste El carro Destacando que Si se siente Como metálico El ring Las llantas Si ustedes Ven la versión De Playstation Van a notar La ausencia De este tipo De Pues de aspectos Visuales Que solo la Master Race Nos va a permitir Disfrutar Pero pues Esperamos que Les haya gustado Mucho Jueguen Spider-Man Esta versión Remasterizada Está increíble Y aparte Spider-Man Pues es un juegazo De los mejores juegos De superhéroes Ever Y pues gracias Mi tierra Que nos ha Cuídense Oye pues un gustazo Haber visto otra vez Este A Peter Parker Parker La neta Este Si no lo han jugado Y tienen una PC Es momento Así es Y pues gracias Asher También es que estuvo Aquí con el dato No hombre Este Yo un placer De También este Explorar este lado Que tiene que ver Con la Master Race Y de disfrutar Los videojuegos En todos lados Así es Así es No se pierdan Todos los episodios Que tenemos aquí En nuestra serie BrotherBG Master Race Desde el armado Desde nuestra PC Algunos consejos En laptops Para trabajar Para gaming También tenemos Cyberpunk Tenemos Cyberpunk Tenemos God of War Tenemos otros aspectos De recomendarles La manera En la que ustedes Pueden construir O armar Su propia PC Ajustándose a distintos Presupuestos Y pues más contenido En camino A la BrotherBG Master Race Los queremos mucho Y con este nos despedimos Funal out Un blasto Funal out Oh Chau Aktion Subt konsolot